Azules las veredas y negro el tafetar Los belles y las barbas, el paso y la quipa Mujeres con pelucas y otras sin pudor Caminando mis calles, iguales bajo el sol Iguales bajo el sol Polleras largas, negras y blusas con almidón Y hasta el aire parece cumplir la tradición Y hasta el aire parece cumplir la tradición Los niños que se apuran y el padre va detrás Acaban de bañarse porque empieza el Shabbat Porque empieza el Shabbat Una mujer pagana goceando su café Las extrañas coreanas y separa también El bollo, las bacladas, el kipe y la machi Noasis de mis calles, poliante ash que nací Negocios de camisas y calles del ayer Palabras en hebreo y marcas en inglés Palabras en hebreo y marcas en inglés Los niños que se apuran y el padre va detrás Acaban de bañarse porque empieza el Shabbat Porque empieza el Shabbat Camino por mis calles y no puedo olvidar Un pozo, una tragedia, la muerte, la maldad Pero mi barrio es bolsa y oculta una verdad El once mandamiento, la vida seguirá Amén Amén